O de verdades absolutas, de un río que quema, que no apaga tanta sed. Un parloteo o torreo de un amigo, de tantas algas en un pecho tan dormido. Hacerse daño en la moda del momento, sale en el fuego crepultando sin parar. Y el brillar, de silencios escondidos, Caín y Abel intercambiando su disfraz. Trátame bien, solo te pido en esta noche, háblame bien para mi enemigo por acá. Hay mucho bicho disfrazado de humano, hay ser humano, muy poco hermano. Háblame bien, solo te pido en esta noche, porque grita no estoy armado, ya me ves. Soy el espejo de tu alma dolorida, que te devuelve la mejilla una vez más. Afuera un niño con mirada abelada, están en ruina los abrazos en la casa. Y en la sangre que se mezcla con el agua, el mundo gira por el alma mutilada. Hacerse daño en la moda del momento, sale en el fuego crepultando sin parar. Ni a escuchar este silencio escondido, Caín y Abel intercambiando su disfraz. Háblame bien, solo te pido en esta noche, trátame bien para mi enemigo por acá. Hay mucho bicho disfrazado de humano, hay ser humano, muy poco hermano. Háblame bien, solo te pido en esta noche, porque grita no estoy armado, ya me ves. Soy el espejo de tu alma dolorida, que te devuelve la mejilla una vez más.